Porque recordar es volver a vivir y también volver a llorar Lucharé, lucharé, lucharé por tu amor, con los éxitos de Alaska ¡Toma una cerveza! ¡Toma! ¡Toma otra cerveza! ¡Toma! ¡Toma una cerveza! ¡Toma! ¡Toma la cerveza! ¡Rico así! ¡Qué difícil soportar sin tu cariño y sin tu amor! Triste es mi vida, si no estás, daría todo por tenerte Quiero que no tiendas ya mujer, de ti, de ti me enamoré Y sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé Lucharé, lucharé por tu amor, yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, lucharé por tu amor, yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Lucharé, lucharé por tu amor, yo lucharé Lucharé, lucharé por tu amor, yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final serás mía Y seguimos conquistando tu corazón Los chicos fieles, los chicos fieles, de la cumbia Pero que tienes Como lo dijo su master Yo te amé de verdad, como nunca amé a nadie Pero todo, todo fue en vano Para mujer Ahora que te vas, te deseo lo mejor Espero que encuentres un amor mejor que yo Corazón como el mío, estoy seguro no encontrarás Tan sincero y puro, que sienta amor de verdad Porque yo te amé de verdad, como a nadie Te entregué todo de mí, como a nadie Sin dudas te amé, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue en vano Porque yo te amé de verdad, como a nadie Porque yo te amé de verdad, como a nadie Porque yo te amé de verdad, como a nadie Te entregué todo de mí, como a nadie Sin dudas te amé, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue en vano Agradecidos con la familia Yaviri De corazón, todo fue en vano Porque yo te amé de verdad, como a nadie Te entregué todo de mí, como a nadie Sin dudas te amé, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue en vano Desde la noche, todo fue en vano Por gusto, todos fue en vano Porque tú lo pedías, con la misma fidelidad de siempre Seguimos entregando todo nuestro corazón Los chicos fieles de la cumbia Con el orgullo boliviano Flash, Flash, Flash Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño las noches de día, pienso en ti Hay muchachita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Muchas gracias! ¡Nosotros somos los chicos que eres para ti! ¡Horra, horra, horra, horra!